Pues estamos en el Alcázar de Toledo, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha y he elegido este sitio porque para mí tiene muy buenos recuerdos cuando era pequeña, cuando empecé a salir, pues no sé, tendría 10-11 años los fines de semana y veníamos una amiga y yo a pasar las tardes a la biblioteca porque mi madre no me dejaba de leer cómics, entonces aquí me venía y sí que los podía leer y bueno, luego aprovechábamos también para coger alguna película en DVD y verla durante el fin de semana y luego al fin de semana siguiente volvíamos, la traíamos y así Una pasada tener una biblioteca en un edificio como este Si es de noche, intento coger el coche y llevarlos a ver Toledo desde el valle Es una vista muy bonita en la que se puede apreciar casi toda la ciudad Tiene encanto en cualquier momento, por la noche se aprecian unas cosas y por el día otras No podría elegir Pues cuando salgo, intento subir al casco antiguo Si es a dar una vuelta o a tomar algo, pues prefiero esta zona, me gusta más Sí, uno de los bonitos recuerdos que tengo también de aquí de la Alcaza y de la biblioteca Fue la carrera que se realizó de, creo que era la primera subida a los terrenos de Alcazar, subida y bajada Que fue la primera carrera vertical en la que participé, que se realizó aquí y estábamos justo en frente de las escaleras por las que subíamos ¿En qué año? Creo que fue el 2014 Mira, también en Alcazar te recuerdas una de tus grandes pasiones Correr, sí, deporte También pude practicarlo en el Alcazar Me encanta salir y que en casi todos los bares te ponen una tapa En Alcazar En Alcazar Me encanta No, pero no ¡Voy ha! ¡Voy!